Hola a todos chicos, ¿cómo están? Hoy os traigo un pedazo de truco para el Pokémon Infinite Fusion Con este truco podréis tener todos los ítems cualquier Pokémon, el que queráis y muchas más cosas podréis convertir los Pokémon en Shiny podréis clonar los Pokémon cualquier cosa Bien, lo primero que haremos es entrar en el juego para enseñaros el juego tal cual, ¿vale? sin el truco puesto Este truco, la verdad que es bastante bueno Yo recomendaría que os pasarais el juego sin usar el truco, como hice yo El truco está bien para luego o quizá para alguna parte de la aventura si necesitas caramelo raro porque has atrapado un Pokémon nuevo pero está a nivel muy bajo ¿Sabéis? Bien Como podéis ver, el menú es Pokédex Pokémon, mochila el entrenador, guardar opciones y telecrin, ¿de acuerdo? Esas opciones solamente Pues quitamos el juego y lo único que tenemos que hacer para activar este truco es venir a datos scripts nos vamos a 999 main y abrimos este archivo con bloc de nota Como podéis ver os saldrá todo esto simplemente tenéis que darle un poco hacia abajo y donde pone dev main function ¿vale? $debug lo único que tenéis que hacer es poner igual true cerramos guardamos y con esto el truco ya estará activado ¿de acuerdo? así que lo único que tenemos que hacer es volver a entrar al juego como veis yo juego la versión 6.0.4 vale aquí viene la parte interesante os acordáis del menú de antes ¿verdad? pues si le damos ahora habrá una opción nueva llamada Debug el cual aquí podemos hacer muchas cosas como por ejemplo añadir el ítem que queráis si queréis un ítem en concreto podéis añadirlo sin problema podéis coger el que queráis que si masterball que si caramelo raro fósiles MT lo que queráis hay una opción para no tener que buscar de uno en uno para la gente que no le guste que simplemente le dais y os añadís un número de objetos de todos los objetos del juego por ejemplo si yo pusiera 90 me añadiría 90 ítems de todos los ítems del juego una buena opción sin duda los Pokémon podéis añadiros el Pokémon que queráis siempre y cuando sepáis el número de la Pokédex de ese Pokémon por ejemplo no sé Charizard por ejemplo quiero un Charizard nivel 5 vale ¿ves? y tenemos Charizard es fácil si no sabéis el número de la Pokédex de los Pokémon solamente tenéis que meteros en la página de Fusion Dex lo dejaré seguramente en la caja de descripción y allí pues tenéis los números de la Pokédex de todos los Pokémon bien aquí podéis curar al equipo abrir rápidamente los huevos meteros en la caja muy útil muy 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 útil podéis poneros todas las medallas el dinero los puntos de batalla de la torre muchísimas es que tiene muchísima opción el juego si uno es de batalla podéis tener un montón la verdad bien otra cosa bastante útil si entramos a la caja ahora en el menú de los Pokémon por ejemplo este bueno este no en concreto por ejemplo este Ledian todos los Pokémon van a tener la opción de bug si entramos podemos cambiar lo que queramos el nivel los stats los IV los ítems que lleven su habilidad la naturaleza el género incluso podemos convertirlo en Shiny podemos transformar este Ledian no sé en este mismo ¿quién es? en un Monkey podemos transformarlo en un Monkey podemos volverlo Shiny si vamos a hacerlo Shiny ¿veis? ya está podéis cambiar la Pokéball las cintas que tengan crearos huevos el regalo misterioso y si lo duplicáis simplemente es como clonar el Pokémon muy muy útil sinceramente para bueno tener a lo mejor las fusiones que queréis desde el principio porque os haya gustado una temática que si Dragon Ball que si Jojo que si Naruto y queréis empezar la aventura con esos Pokémon porque la habéis visto en algún vídeo pues así podéis ¿vale? y bueno nada más os enseñaré mi mochila para que veáis que es verdad como podéis ver yo tengo bueno 999 de todo bueno algunas cosas me las he ido gastando ¿no? pero como podéis ver lo tengo todo Master Ball que si Ultra Ball que si tal mi recomendación que empecéis el juego de manera normal ¿por qué? porque si empezáis con la mochila llena de objetos que si clonando Pokémon y tal puede ser que la aventura se os haga un poco aburrida ¿no? entonces a no ser que queráis hacer una partida directamente con las fusiones que os gustan yo no usaría el truco por lo menos hasta el final del juego las MT podéis tenerlas todas bueno como podéis ver las vallas todo todo bien y espero que os haya servido este truco si os pasa cualquier cosa o lo que sea me lo podéis dejar en comentarios y yo iré respondiendo y nada espero que os haya gustado este mini tutorial y os haya servido que tengáis muy buen día a todos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!